En realidad, soy un gusano. ¡Mi nombre es Ben! Te tengo. Hola, Goldie. No sabía que estabas ahí. ¿Estás bien? Como siempre. ¡Pero yo no! ¡Por poco pierdo todo mi pelo del susto! Lo siento, Lobo Feroz, pero cuando veo una manzana, no me puedo controlar. Creo que podría comer manzanas todo el día.